Estamos en la nota de la semana, esta vez acompañadas de dos investigadores. Ellas son becarias de CONICET y pertenecen al INDES, el Instituto de la Facultad de Humanidades, en el equipo de Sociología Rural. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vos sos Andrea, Andrea Gómez Herrera y Ani Villalba. Las dos son sociólogas y están haciendo doctorados, ¿no? Así es. En el marco de nuestra beca CONICET, estamos desarrollando nuestros estudios de posgrado, un doctorado en desarrollo rural y por otro lado, también desarrollamos justamente nuestras actividades de investigación. Chicas, ¿ustedes integran un equipo de Sociología Rural aquí en la universidad? ¿Nos pueden comentar acerca de esto? Sí, nosotras pertenecemos al equipo de Sociología Rural del INDES. Dentro del INDES hay distintos equipos y manejamos distintos proyectos, tanto de la universidad como de la Facultad de Humanidades. Dentro del equipo se trabajan distintas líneas de investigación. Actualmente estamos trabajando en un proyecto que se llama Agricultura Familiar, sus potencialidades en Santiago del Estero. ¿Nos pueden explicar brevemente qué es la Agricultura Familiar? Como para hacer un pantallazo y empezar a hablar sobre la investigación específicamente que están haciendo. Bien, la Agricultura Familiar abarca distintas formas de vida y distintas maneras de vincularse con la tierra. Es la producción para el autoconsumo y el mantenimiento de la unidad familiar y el restante para el mercado. Dentro del concepto de Agricultura Familiar se inscriben tanto las poblaciones indígenas, las poblaciones campesinas, agricultores del sector periurbano. Es una forma de vida que se busca mantener en el tiempo y que las generaciones futuras continúen este trabajo en la tierra. Es una alternativa a la agricultura empresarial. Anil, nos comentabas hace rato, conversando antes de empezar la grabación, que la Universidad, la UNCE particularmente, es una de las pioneras en la agricultura familiar con respecto a las ferias que están instaladas aquí en la Universidad. Exacto. Bueno, nosotros pertenecemos a la carrera de Sociología. Sociología tiene una de sus orientaciones que es la orientación rural, que no es ajena al medio, porque en Santiago del Estero el 60% de la población es rural. Por lo tanto, la Universidad, la UNCE, tiene una impronta bastante fuerte hacia la pequeña producción, a la producción campesina y a la agricultura familiar en general. O sea que la carrera está orientada a la Sociología rural. Sí, sí. Tiene una de las orientaciones. Tiene otras orientaciones en educación, en cultura. Lo que es interesante es que la Universidad, la UNCE, participa del Foro Nacional de Universidades por la Agricultura Familiar y es una de las pioneras en establecer vínculos de cooperación con otros organismos del Estado para promover la agricultura familiar. Es una de las únicas universidades del país donde tenemos feriantes que están todas las semanas y pueden generar un vínculo directo entre productor y consumidor, sin intermediarios. Claro. Generalmente, si caminamos los viernes por la universidad, nos encontramos con estas ferias instaladas en la sede central de la universidad. Y que se ha hecho conocido en el medio de Santiago del Estero, que esperan los días que vienen a la universidad y se acercan incluso personas ajenas a la universidad a venir a comprar los productos de la agricultura familiar. Andrea, como para explicarle a la gente que está viendo en este momento la nota, yo quiero que me comentes ustedes, el equipo de profesionales del INDES, cómo trabajan cuando llegan a las comunidades, qué trabajo hacen específicamente y cómo los reciben las personas allá cuando hacen sus trabajos de campo. Bien, nosotros trabajamos, como decía Ana, distintas líneas de investigación y a su vez nuestros casos de estudio están ubicados en distintas zonas de la provincia. Particularmente, trabajamos, cuando vamos a hacer, nosotros decimos trabajo de campo, que implica justamente recolectar información, no me reto, traigo la imagen que uno tiene en el sociólogo haciendo encuestas o censos, haciendo preguntas, básicamente muchas de las que trabajamos desde una investigación también más, desde un enfoque más cualitativo, digamos, la experiencia vivida con la gente, compartir el día a día, la cotidianeidad, sus rutinas, son, digamos, justamente una manera o un canal de conocimiento, un canal de construcción de conocimiento. Ustedes en esta convivencia le entregan herramientas a estas comunidades, ¿no? Básicamente, una de las maneras que tenemos es mediante técnicas participativas o talleres participativos, en donde lo que tratamos es muchas veces trabajar los temas de investigación nuestros, pero ayudar a problematizar ciertas cuestiones que tienen que ver con lo socio-organizativo, con algún problema particular en torno a la producción, ¿no? Y básicamente, a partir de esas herramientas, que no solamente permiten la construcción de conocimiento colectivamente, también facilitamos, nos convertimos de cierta manera en facilitadores, ¿no? de la problematización, el análisis de ciertas cuestiones que ellos viven día a día, ¿no? En el equipo tienen una línea con respecto a la extensión, ¿me pueden comentar acerca de esto? Claro, nosotros partimos de que la investigación no tiene que ser algo aislado con las personas de las cuales estudiamos, sino que tiene que ser un vínculo donde ambos nos beneficiemos. Entonces, nosotros buscamos devolver nuestras... Exacto. Que nuestras investigaciones les reporten beneficios a ellos, que ellos puedan, digamos, partir de nuestras investigaciones para mejorar su calidad de vida o algunas condiciones particulares. Por ejemplo, hacemos talleres sobre agua, sobre manejo de agua, sobre manejo de rodeo, en caso de que sean producciones vacunas, sobre huertas o sobre nuevas formas de organizarse. Tratamos de que sea un vínculo de ida y vuelta porque vemos, tratamos... el instituto tiene una impronta de que la investigación no esté aislada del medio y que el medio se traiga de lo que uno produce, que uno no solo produce para nuestros doctorados, sino también produce para las personas de las cuales estudiamos. Bueno, para cerrar la nota, y les agradezco a las dos por haber venido y les agradecemos por que hayan venido aquí. Andrea, comentame, bueno, una reflexión final sobre la intervención que hacen los sociólogos, el equipo de investigación del INDES en estas comunidades. ¿En qué los estamos beneficiando en este momento? Bueno, en realidad, nosotros ya nos venimos planteando, y esto es una discusión, una reflexión que trasciende a nuestro equipo de investigación, sino que nos involucra a muchos de los que estamos trabajando en ciencia, algunos que nos estamos formando y algunos investigadores que ya justamente están consolidados en sus carreras. que es cómo la universidad va abriendo sus puertas, digamos, cómo dejamos que, hablábamos en unas jornadas que hicimos en abril, junto con otros becarios de la Facultad de Humanidades en torno a la ciencia, es que cómo trabajamos para que la sociedad, los distintos sectores de la sociedad entran en la universidad, porque ha habido cierto hermetismo, y en ese sentido, nosotros tratamos de afrontar ese desafío estando sensibles a las demandas o a las necesidades que tienen las comunidades o los grupos con los que trabajamos. Y no hablo solamente, digamos, en el caso de la agricultura familiar, de campesinos o de todos aquellos sujetos que estén, digamos, englobados en ese sector, sino también con aquellos agentes del Estado que trabajan haciendo extensión, ¿no? Porque muchas veces el poder intervenir en el territorio no te dan espacios para la reflexión, la discusión de las políticas públicas. En ese sentido, nosotros intervenimos no solamente con los agricultores, como decía Ani, haciendo talleres respecto a distintas problemáticas que ellos afrontan en su día a día, sino también con los técnicos, ¿no? Porque producto de esa relación y de ese vínculo hemos generado, por ejemplo, los procesos de sistematización de experiencias en donde trabajamos en territorios donde ellos desempeñan su labor como técnicos, ¿no? Y reflexionando acerca de cuáles son aquellos aprendizajes en estos procesos de intervención y también cuáles son los nuevos desafíos. Bueno, les agradecemos mucho a los dos por haber venido, como decía hace rato, y que tengan muchísimo éxito en esta investigación y esperamos verlas de vuelta, a ver con los presentados. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Seguramente van a ser invitadas de nuevo para que nos comenten cómo sigue el trabajo. Cómo sigue el trabajo. Nosotros seguimos con mucho más Portal 11 después de esta pausa.